Es mujer que ya ha llegado al hotel, la maravillosa, la escultural, la monumental, la incondicional, ¡Catalina! ¿A qué me gusta de usted? ¿Qué le gusta? La clase que tiene, la elegancia. Yo también le estoy sintiendo lo masculino, productor de cine. Voy a hacer las cienas de la madre. ¿Cómo estarás acostumbrado a dormir aquí siempre? ¿Tú más delante? ¡Ni tanto! ¡Cuidado, con cuidado! ¡Mami! ¡Mmm! ¡Rack! ¡No! Gregorio Pernilla, Emil Sierra, Melisa Paredes y un elenco de primera. ¡La comedia más divertida del año! ¡Mi novia es él! ¿Entendiste? Sí, entendí. ¡Vámonos al corte, señor director! ¡Ya hay una sede para hoy! ¡En cielo! ¡Ah, no! ¡En cielo! ¡En cielo! Iniciendo análisis de identidad. Hola, agente Sterling Que suene la música ¿Funcionó? El sujeto parece desorientado Walter, ¿qué hiciste? Hay palomas en todos lados y nadie las nota Es la forma ideal para una espía Hazme humano ahora mismo Ya, niña, es en serio Oye, Lance, mírame ¿Qué te vea? No puedo no verte, Walter Puedo ver mi trasero y tu cara al mismo tiempo La, 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 la No, el primero va a dar la piel de Alicia Fernando de Barris ¿Y qué te vea? Ay, ya, mi primero va a dar la piel de Alicia Después, ¿no? ¿No? ¡Pues ver! ¡Pues ver! ¡Pues ver! Gracias.